Varias semanas atrás el actual senador provincial, Horacio Ricardo Colombi, habría tomado contacto con los potables candidatos al sillón de Ferré del Partido Justicialista. El eterno exgobernador les ofreció financiamiento total para la campaña, les dijo que se despreocupen por los recursos, pero había una condición. La cabeza de la fórmula le correspondería a él, más un senador y dos diputados, no se mostró tan pretenciosos en los cargos legislativos, pero no renunciaría a su chance de volver a liderar el poder ejecutivo de la provincia. Una fuente aseguró que todavía no hubo acuerdo, otra sin embargo indicó que ya estaría oxigenando económicamente a uno de los postulantes peronistas. La alianza podría llamarse Frente Eco de Todos o Frente Eco de la Victoria.